Y cuando cada día conviene La gira y el sol nos mirarán Y miro como acobadas Que en el miedo al salto les detenirá Sigo aquí, siempre estoy en mi Sigo aquí Soy tan como soy una amiga Papá, puede animar Una buena canción Un recuerdo que nunca se olvidará Y esta noche era fuerte Tan fuerte y la verdad podía Porque se conoció En mi cama ya Nueva música Y los amigos de siempre Alejandro Alejandro Más oye, yo Lo que soy Y siempre yo Soy tan como soy una amiga Así que soy una amiga Y la verdad, ya no lo encontraste Y la verdad, ya no lo encontraste Y no lo encontraste Nueva música y los amigos de siempre Vamos a cenar desde el cielo Mañana que nunca seremos Corazón de más Feliz con menos Siempre yo Corazón de cosas que amo Otro hogar replicando Corazón de más Ser feliz conmigo Pero ustedes Hoy no Somos Soy tan solo Soy una vida abajo y arriba Una nueva estación que cayera Que será más bonito Más lindo Estás siendo contento Contento por nada Porque soy lo que soy En mi alma está Nueva música Con los amigos de siempre Somos 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 Son